Oigan, chiquillos, me imagino que la Camila Vallejo con la Carol Cariola van a tener la guagua en un hospital, po. Por supuesto que sí. O sea, me parecería súper cara dura de su parte ir a atenderse a la clínica alemana, por loco. O a una clínica privada, después que se han llenado la boca, hablando una calla de weá. O sea, pobre, 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 de verdad. O sea, acuérdense, hija, que las clínicas privadas son una mangana de estafadores. De verdad, ellas tendrían que estar haciéndose su parto callar al naturalcito, cierto, en un hospital y esperando y levantándose a las 5 de la mañana para atender un cupo. Deberían ir al poli a atenderse a hacerse los controles, po, hija. Por supuesto que sí. Que vivan la dignidad de su pueblo, por supuesto. Y que más encima que cuando cumplan su prenatal, cierto, le regalen este ajuar del consultorio, del hospital. Sí, pues cortemos el huevo, valorense un poco, po. Sí, pues, hueón. O sea, pobre, 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 pobre. Me daría vergüenza estarme atendiendo en una clínica privada con la ISAPRE, ¿cachai o no? O sea, que cae el regismo de su parte. Así que me encantaría ver a la SOA Camila Vallejo con la SOA Carlos Cariola, cierto, en el buen hospital, como buenas comunallas que son. Porque esa es la dignidad que le entregan a su pueblo, cierto, para que ellos entiendan y para que se pongan a legislar y para que se pongan a hacer alguna hueaita por la gente que tiene que levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana para pedir una horita. O sea, pobre, 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 pobre. Sí.